Cumplimos también con la restricción adicional de las 21 horas que nos planteó esta mañana la justicia electoral, que no teníamos que salir con datos por debajo del 10% de los cuatro principales distritos electorales, ya estamos en todos superando el 40%, y los resultados que tenemos hasta ahora son los siguientes. Frente de Todos, 47,21%, Juntos por el Cambio, 41,42%, Consenso Federal, 6,13%, Frente de Izquierda, 2,01%, Frente de Nos, 1,74% y UNITE, 1,46%. Ahora, a partir de ahora, tienen todos la posibilidad en la página web de ir siguiendo los resultados que van a tener actualizaciones periódicas y permanentes, y esperemos tener antes de la medianoche un porcentaje ya cercano al 100%. Muchísimas gracias. Bueno, con este porcentaje, Alberto Fernández es presidente electo de la República Argentina.